Hola, soy Carlos Payán y soy consultor. Yo soy de Sonora, del norte de la República, entonces cuando te crías en el norte es una dinámica muy distinta a la que tienes aquí en el centro o en cualquier otra ciudad grande de la República, yo soy de una ciudad bastante pequeña. Y aparte, si a eso le sumas que es una frontera, pues es una dicotomía muy interesante porque de pronto tienes otro país a un lado con ideas completamente distintas y que las tienes que aceptar y que son parte de tu vida diaria, pero a la vez también crecí en un ambiente muy familiar, muy cercano, muy campestre hasta cierto punto. Entonces sí, fue una infancia muy tranquila, muy buena, diría yo. ¿Cuándo me di cuenta de mi orientación sexual? Yo creo que no es que te das cuenta de tu orientación sexual per se. En mi caso, yo creo que cuando tenía cuatro años, cuando tuve primera conciencia de mí mismo como una persona, como un individuo, y empiezas a socializar con otros chicos de tu edad, con tu familia, te das cuenta no de que tu orientación sexual es diferente, distinta, sino que simplemente tú eres distinto. Hay algo dentro de ti que no encaja perfectamente con lo que tú estás viendo a tu alrededor. Entonces yo diría que a qué edad me di cuenta que yo no era 100% como la mayoría, como a los cuatro años. Yo creo que no le pones nombre tal cual, sino hasta ya como los 10, 11 años, pero yo creo que a partir de los 7, 8 años me di cuenta de que tal vez me gustaba ver un poco más a los niños que a las niñas. ¿Cuáles eran mis miedos? Yo creo que el miedo es decepcionar. Porque cuando eres inocente, cuando eres un niño eres inocente y hay cierta fortaleza en esa inocencia, porque no sabes qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, simplemente es y te lanzas y lo vives y eres. Entonces cuando empiezas a conocer las etiquetas o los conceptos que otras personas ponen a algo con lo que tú tal vez identificas, es cuando empiezas a sentir un miedo de, deja tú ser eso, sino tal vez te decepcionar a tus papás o decepcionar a tus abuelos, a tu familia o que tal vez tus amigos que vas construyendo esos lazos de amistad, de pronto ya no, ya no sigan adelante. Entonces, escuchando palabras o los conceptos joto, maricón, puto, etcétera, etcétera, o sea, te van creando a ti ese miedo porque tú no lo tienes. Creo que desde muy niño me di cuenta que en esa, como dije, en esa inocencia había fuerza y que en el ser diferente había muchísima fuerza porque te daba una conciencia de ti mismo y una conciencia de tu alrededor mucho, muy distinta a la que los demás niños de tu edad tal vez podrían tener. Entonces, eso se, me di cuenta que eso podría ser una, podía ser una ventaja para mí. ¿Cuándo me enamoré por primera vez? Tuve la fortuna que todavía fue a los 19 y ya no a los 20 y pico, como a muchos les pasa. Este, fue mi primera relación, fue mi primer novio, entonces fue algo, fue sentir por fin lo que yo sabía que mis amigos y mis amigas habían empezado a sentirse desde la secundaria y desde la prepa, porque como ellos ya estaban en el track heterosexual, pues ellos ya tenían todas las ventajas del mundo de hacerlo, de ser quien eran abiertamente. A mí me tocó un poco más tarde que ellos, pero llegó en el momento correcto. Entonces fue, fue a los 19 años ya en la universidad. Creo que, creo que también es muy importante el decir que va cambiando, y eso se me hace muy bueno, que para muchos, muchos homosexuales su sexualidad o esa parte de su vida va hasta cierto punto atrasada con respecto a sus congéneres heterosexuales. Porque cuando eres un adolescente gay y estás en el closet, no puedes tener novio, no puedes tener novia, no puedes tener el mismo tipo de coqueteo, el mismo tipo de relaciones, el filteo que los heterosexuales tienen. Entonces tienes que reprimir esa parte de ti hasta que ya, o eres independiente, o ya te fuiste a la escuela a otra parte, o de alguna manera has encontrado el modo de sacarle la vuelta a tu entorno. ¿Cómo fue mi salida del closet? Fue una salida muy paulatina, porque yo, como les decía, desde niño, pues me di cuenta que mi condición de homosexual, esta diferencia me hacía tener cierta ventaja, tener cierta hambre, o más, no sé, más ambición tal vez por querer salir, por querer ver el mundo, por querer estar en una arena en la que me permitiera desarrollarme a mis anchas. Fue mi mejor amiga, desde la preparatoria. Fue la primera que ya le confirmé, digamos, lo que... Pues, o sea, la gente no es tonta, entonces cuando dejas de tener novia a los 17 años, y no hablas ya de ninguna otra muchacha, ni nada por el estilo, pues empieza de pronto como que... Y a poner dos más dos, ¿no? Entonces cuando le platiqué a ella, yo ya estaba viviendo en otras ciudades, estaba viviendo en Estados Unidos, fue a visitarme, y salimos, salimos juntos, y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, me dijo, fuimos a un antro gay con amigos que yo tenía allá en esta ciudad, y estábamos, pues, en la fiesta y todo, tomando, bailando, etcétera, etcétera, y me dice, me da mucho gusto ver que eres aquí la misma persona que eres allá. Entonces eso me llamó mucho la atención, le dije, pues, ¿quién más sería si no ser yo? Entonces yo creo que eso... Tal vez el miedo de muchos de tus seres queridos, de tus papás, de tus hermanos, de tus abuelos, es de que por el hecho de ser gay, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser quien tú eres, vas a dejar de ser la persona que ellos conocieron desde niño, o que ellos criaron, o que ellos cuidaron. Y no, o sea, yo creo que es importante que entiendan que eso simplemente es una progresión natural, es la continuidad de algo que ya estaba ahí. Leer, por ejemplo, libros tal vez de Oscar Wilde o de Herman Hesse o de autores que o eran homosexuales o tenían cierta connotación homoerótica en su obra, sí me ayudó a darme cuenta que esto no es algo nuevo, que esto no es algo pasajero, sino que esto tiene ya muchísimo tiempo. Y lo segundo sería el Internet. El Internet es una herramienta fantástica para que no te sientas solo, para que sepas que hay un mundo mucho más grande allá afuera, que tienes n cantidad de información disponible para darte cuenta que realmente, aunque sea un cliché, el saber sí es poder, y el darte cuenta de que no eres ningún fenómeno, no eres ningún raro, no eres ningún tipo de monstruo, ni ningún tipo de anormal, como te pueden decir muchas personas. Entonces, ármate de conocimiento, ármate de datos duros, ármate de ciencia, para que sepas que tú no eres antinatural, eres parte de la naturaleza, pero simplemente es una parte distinta de la misma corriente. No dejes que el miedo te domine. Está bien tener miedo, es natural, es una respuesta perfectamente natural, normal y qué bueno que la tengamos. Pero no dejes que te domine, no dejes que te frene, que frene que tengas confianza en ti mismo, que frene que te valores a ti mismo. No tengas miedo a conocerte. Una vez que te conoces a ti mismo, que sabes quién eres tú, el mundo o tu perspectiva, tu visión del mundo cambia por completo. Adquieres una fuente de fuerza que donde te pares va a ser constante, donde te pares vas a saber dónde estás parado, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes lograr. Porque la vida sigue y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien a medida de que tú sepas que tú puedes hacer que por lo menos tu vida esté bien. Y la verdad se ve y rara vez se escucha. La gente puede decir lo que quiera, pero si lo que está haciendo no concuerda con lo que está diciendo, ahí te das cuenta que no hay sustancia. Pero si mientras tú haces lo que dices, tu vida, por lo menos tú, tu entorno, va a ser feliz. Porque tú vas a estar en paz contigo.